saludos a todo el pueblo de venezuela ayer presidente nicolás maduro inauguró la primera universidad para los trabajadores del sistema eléctico nacional un logro muy importante que se va a desplegar por todo el país además de eso el primer vértice del plan estratégico del sistema eléctico nacional es el bienestar social de los trabajadores inspeccionado hoy es extraordinario comedor que estamos terminando ya aquí en macagua y estamos recuperando el famoso club de macagua con canchas piscinas churruata para fiestas infantiles los trabajadores a la que venga también el pueblo de puerto aldaz y bueno siempre con el apalancamiento de nuestra querida fuerza armada nacional bolivariana el domo de carvache ya lo terminamos con capacidad de instalar allí cualquier foro charla orientación para 3.000 trabajadores y bueno seguimos avanzando nuestra meta y nuestra fortaleza y nuestra alma secreta es la fuerza trabajadora del sistema eléctico nacional por eso estamos trabajando para ello venceremos